Lote en venta en Zona del Castillo, a una cuadra de la avenida Chapare, con superficie de 755.30 metros cuadrados, con frente de 14 metros, sobre calle Panamá. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Cerca el lote existen colegios. Se acepta financiamiento bancario. Lote urbano en venta en el Castillo. El precio, 190 dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto directo con el propietario.